Mi sentir es que este es el momento de la mujer. La alcaldía es aún la primera vez que lo hace de una manera independiente, si nuestra coalición fue exactamente igual de receptiva. Eso nos hace saber que hay mucha disposición a trabajar en conjunto. En general te puedo decir, los tiempos los marcarán ellos. Si nosotros decidimos ir en coalición, estaremos conformes con la candidatura que ellos designen.